Yo no dudo que pueda haber infiltrados de lado a lado que hay seguramente personas que están interesadas en subvertir al orden público, que tienen una agenda oculta, que andan tratando de que se crispen más las emociones, de que la situación del país desemboque en hechos de violencia, buscando quién sabe qué, persiguiendo quién sabe qué cosa. Pero lo importante, insisto en esto, es el mensaje. Ese llamado que hizo ayer el candidato, nadie puede entenderlo, el candidato que pide en este caso, que hizo un llamado directo a que se ejercieran hechos de violencia, pero en fin, esto es lo que desembocó. Ayer la gente salió, en teoría se había pedido que hiciera un cacerolazo a las 8 de la noche, que la gente manifestara tranquilamente y vimos en qué derivó esto, pero no se limitó un cacerolazo. La gente salió, salió a agredir a algunos vecinos, entiendo que hubo inclusive personas heridas. En las calles, se va a ver. Se destrozaron algunos CDI. ¿Quién puede pensar? Un CDI a quién atiende, atiende gente de todos los sectores políticos. En el CDI no le piden encargar a nadie cuando uno llega con una emergencia. Yo tengo amigos que inclusive por la cercanía muchas veces, inclusive personas que cuentan con seguros, pero bueno, que ante una emergencia han recorrido un CDI porque lo tienen a escasos metros de su casa. Por ejemplo, en la chimenea o el de la manguita, que también quedan seguros con una zona variada. Hay en toda Valencia, hay en las zonas populares, hay en las zonas de clase media, como se le llama. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué se va a atentar contra un CDI? Bueno, ese es el resultado de un, en este caso, tuit que dice, y responsable en este caso por parte de un conocido periodista, que dice que en un CDI en determinado lugar de Venezuela, se estaban almacenando cajas con las boletas electorales, con los comprobantes electorales, cosa que es lo que ocasiona, repito, es el llamado. Ese señor no dijo que fueran a quemar un CDI. Y dijo inocentemente que en ese CDI había unas cajas, así como dijo la señora Capriles en su oportunidad, que de la Embajada de Cuba salían armas. Y bueno, y eso es lo que desencaen en ese tipo de eventos. Y por eso yo repito que hay que ser muy cuidadoso y muy responsable con el lenguaje, sobre todo los dirigentes políticos. Si ayer es que no se llamó a manifestaciones, fíjate tú lo que ocurrió. Todos esos eventos que se presenciaron anoche, hoy se están llamando a manifestaciones. Hoy se están llamando a manifestarse ante todas las sedes regionales del CNE. Y por su parte también el gobierno ha hecho un llamado a sus partidarios a que igualmente salgan a la calle. Entonces, ¿en qué puede desembocar esto? Yo creo que hay que ser cautelosos, cuidadosos, repito, con el lenguaje, sobre todo de parte de la dirigencia política que está en todo su derecho. En este caso yo no cuestiono la pretensión de Enrique Capriles y de la mesa de la Unidad Democrática de cuestionar el resultado electoral. Están en todo su derecho de hacerlo. Pero repito, para eso existen las vías jurisdiccionales. Para eso está el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral. Si es que efectivamente ellos tienen la prueba de que quien resultó electo en este caso fue Enrique Capriles y no Nicolás Maduro. Y si se llegara a demostrar eso, pues el CNE va a tener que proceder en consecuencia. El CNE está ahora actuado pegado a la ley. La proclamación de Maduro no la hace el CNE porque es un capricho de la presidenta Tibisay Lucena o el resto de los rectores. Simplemente se establece en la ley orgánica de los procesos electorales que el candidato que resulta electo por la mayoría de votos tiene que ser proclamado por el CNE. El CNE actúa en este caso como resultado de la información que recibe de un proceso de totalización enteramente automatizado. El mismo rector Vicente Díaz ha dicho ya bastantes veces, lo dijo durante el de ayer, que él no tiene ninguna duda sobre el resultado final de la elección. Él sugiere y él recomendó, y también así se lo hizo saber al resto de los rectores, bueno, que dada la situación de crispación política que existía en Venezuela, él sugería que se hiciera el recuento del resto de los votos. Recordemos que se audita el 54 o el 54%, eso es por mandato de ley. Esa auditoría que se hace sobre ese porcentaje de los votos emitidos es aleatoria. Si no se refleja ninguna inconsistencia, si no se refleja ninguna irregularidad en esa auditoría, quiere decir que en el otro cuarenta y tantos por ciento tampoco va a aparecer. Porque, es más, como lo explicaba creo que ayer fue Jorge Rodríguez, que fue también el rector en su momento del CNE, si tú no consigues inconsistencia en un porcentaje tan alto que estás auditando, que de paso es el más alto del mundo, en el resto de los países se audita el 10 a lo sumo el 20%, aquí estamos auditando porque ese fue el acuerdo que se llevó también. Y pasan meses y todavía siguen auditando. Se auditó el 54%. Bueno, si no se ha reflejado ninguna inconsistencia, ninguna irregularidad en ese porcentaje, tampoco va a aparecer en el siguiente. Además que la entrevista que le hicieron ayer a Vicente Díaz también manifestó, y fue muy responsable en eso, cosa que nosotros tenemos que unirnos también a la no violencia, por supuesto. Él manifestó que, bueno, que hay que tener cuidado con esas manifestaciones cercanos al Consejo Nacional Electoral. Esto lo dijo en Globovisión, y precisamente lo sacaron del aire, cuando dijo esto, que él estaba en desacuerdo porque allí se podrían presentar algunas manifestaciones en contra de algunos trabajadores del Consejo Nacional Electoral, cosa que es muy peligrosa y que todos esos trabajadores trabajan para la institución, y que él tiene que ser garante de ese resguardo de los trabajadores. Y bueno, hasta allí. Y se pueden presentar, repito, incidentes. Por eso es que yo tampoco estoy de acuerdo con esa manifestación del día de hoy. Porque, mira, en el CNE trabajan miles de personas, son trabajadores honestos, son profesionales, son técnicos, son personas dedicadas a su trabajo. No se tiene por qué poner en entredicho la honestidad de miles de venezolanos que trabajan desde hace muchos años, además, para el CNE. Pero, doctor Galo, la pregunta acá tal vez puede ser perfecta. La violencia, eso tiene que ser rechazado donde venga, donde venga. Pero, en ganas de tranquilidad, como dice usted, ante la crispación que se encuentra en el Estado, ¿por qué el CNE se empeña en descartar de antemano que este reconteo se pueda hacer cuando hay un gran número de personas que tienen los mismos derechos que tienen las otras personas, de conocer la verdad de lo que se habrá dicho ahí, o por lo menos que se les tape la boca, por decirlo tal vez en un poco más fuerte? Mira, el CNE decidió, por mayoría de los rectores, que eso no era procedente, que era innecesario. Bueno, es la decisión que toma en este caso el organismo que tiene esa competencia, que de acuerdo a la Constitución y las leyes venezolanas tiene esa atribución. Yo a lo mejor lo haría, pero bueno, tampoco puede eso darme pie a mí, si estoy en desacuerdo con esa decisión, a promover la violencia o manifestarme. En todo caso, repito, existe todavía la vía jurisdiccional, existe la sala electoral del TCJ para canalizar cualquier reclamo que se considere pertinente. Perfecto.